Con el objetivo de fomentar el debate desde el ámbito local sobre las posibles mejoras y cambios en las políticas del Estado mexicano respecto a la forma de votar, las implicaciones tecnológicas en los procesos y la innovación que conlleva en la organización de elecciones, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Yucatán inauguró el Foro hacia el Voto Electrónico en el Estado. En este foro estuvieron presentes los titulares del Instituto Electoral de Veracruz, Jalisco, Coahuila y Ciudad de México, que actualmente tienen un avance importante en el tema del voto electrónico. José Antonio Martínez Magaña, consejero del YEPAC, Yucatán, dijo en su discurso los beneficios de las urnas electrónicas y lo que traería para la ciudadanía. Escuchar los beneficios de utilizar un sistema electrónico para recepcionar el voto ciudadano es de sumo interés para todos, sobre todo si consideramos los ahorros económicos y la simplificación de las tareas que tienen que realizar quienes fungen como funcionarios y funcionarias de casilla durante la jornada electoral. Con el voto electrónico se podría eliminar la impresión de boletas en papel de seguridad, eliminar la impresión de actas en las casillas, la eliminación del uso de los crayones, la simplificación en el escrutinio que realizan los funcionarios en la casilla, facilitar la capacitación electoral, ya no habría votos nulos por el mal marcaje de las boletas y también se eliminarían muchos errores en el llenado de los actas. Por su parte, la consejera presidente del YEPAC, María de Lourdes Rosas Moya, dijo que la implementación de este foro ayudará a los yucatecos para avanzar en este tema, algo que es parte de los trabajos necesarios para poder implementar un voto electrónico en el proceso electoral de 2021. Lo que nosotros estamos tratando de empujar es una elección a través del voto electrónico tal vez mixta para paulatinamente irnos acostumbrando a este nuevo sistema de votación que tendría considerables repercusiones positivas. En ese sentido no tenemos todavía los costos, sabemos que hay urnas que van desde los 30 mil hasta los 70 mil pesos por urna. Rosas Moya informó que aún no se contempla un presupuesto exacto de inversión, sin embargo, calculando los costos de la urna, podrían necesitarse de entre 75 y 200 millones de pesos, pero la inversión regresaría con el tiempo, ya que las urnas podrían ser resguardadas para los siguientes procesos electorales. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Luis Guzmán, Notivision.